En México, y donde San Luis Potosí no es la excepción, actualmente opera una alta burocracia con sueldos muy superiores a los que ganan otros trabajadores de gobierno de América Latina. Son gobernadores, diputados y otros funcionarios que son considerados una élite inalcanzable. Y es que para tener estos sueldos honorosos no importa la extracción partidista, pues ya sean priistas, panistas o perredistas sin excepción, tienen sueldos por las nubes y tan solo a nivel nacional, 19 gobernadores superan la cifra de los 100 mil pesos. Incluso existen seis mandatarios estatales, entre ellos Fernando Toranzo, que cobran más que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pues según la página de presidencia, el monto actual que recibe el mandatario es de 147 mil 573 pesos con 76 centavos. Según la página de gobierno del estado de San Luis Potosí, en su tabulador de sueldos 2011, Fernando Toranzo recibe 165 mil pesos mensuales, contra un promedio de lo que gana un trabajador con un sueldo mínimo mensual de 1.841 pesos, según la última actualización de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Según esta relación, con el sueldo del gobernador potosino se podría pagar el salario mínimo de 85 trabajadores. En el caso de los diputados la cifra no es menor, pues con el sueldo de uno solo se podría pagar a 52 ciudadanos, pues el sueldo total de los diputados es de 96 mil pesos y el de los potosinos promedio se mantiene en 1.841 pesos. Por último, otro de los cargos que recibe una alta cantidad de recursos es el ombudsman potosino, pues actualmente recibe 80 mil pesos y el de los potosinos se mantiene en 1.841, es decir, se podría pagar a 43 personas. Los potosinos descalificaron los sueldos que perciben los burócratas, pues afirmaron o corresponden a las acciones que realizan. Pues la verdad no, yo creo que la gente se da cuenta de eso, no sé, hay muchos trabajos pendientes que han quedado inconclusos. Lo que sí le digo que pues sí está, está algo difícil honesto, a comparación de una persona que vive con 60 pesos con sueldo mínimo, pues eso está verdaderamente desastroso. Pues no, porque, pues, o sea, deberían de ganar, yo pienso que un poquito menos. Simplemente un profesor, ¿cuánto es lo que gana? O sea, este, que gana, que será como cuatro mil y tantos. Afirmaron las cifras, son exorbitantes y un insulto para los trabajadores de a pie. Pues es incorrecto, está muy, muy arriba del salario. O sea, el obrero, pues es lo que gana lo mínimo y ellos son muy, o sea, que gastan la creada. La mayoría de los salarios que perciben, sobre todo diputados y senadores que nunca hacen nada, pues sí, digo, por lo que hacen que realmente no hacen nada, sobre todo presidentes municipales que se fijan, salarios de 200 mil pesos. Digo, ¿cómo va a ser posible que un presidente municipal gane más que un presidente de la república? Definitivamente no, nunca ha correspondido, fíjate que no. Trabajar, trabajar y de veras ver por la, por los ciudadanos, por todo lo que nosotros, a lo que nosotros tenemos derecho. Reducir los salarios de los gobernantes es una medida conveniente y necesaria, pues actualmente un alto porcentaje de los potosinos viven en condiciones de pobreza, afirmaron los ciudadanos. Enrique Pintor, Noticieros Televisa.